A finales del 2021, la Municipalidad de Pérez Celedón sacó a licitación el cartel para la elaboración del Plan Regulador del Cantón. Sin embargo, solo recibieron un oferente y al final ese no cumplía con lo solicitado para hacer la adjudicación. Hans Cruz, presidente municipal y coordinador de la Comisión de Plan Regulador, explicó que debido a lo sucedido se está analizando el cartel y se espera en los próximos días sacar uno nuevo. Bueno, creo que la gente que ha seguido el consejo pudo ver que nosotros sacamos el cartel a licitación, se presentó el cartel, se sacó el cartel y solamente hubo un oferente, que fue la Universidad Nacional, le chequeamos los requisitos al oferente para ver si cumplía al 100% sobre lo del cartel, no logró cumplir con los requisitos, hubieron requisitos muy graves que no cumplía, entonces se retoma y se da por eliminado el cartel y estamos nuevamente elaborando una nueva postulación de carteles, pero viendo y examinando qué fue lo que pasó para que solo una institución fuera atractivo y licitara. Entonces estamos revisando con diferentes entidades que hacen planos reguladores y de todo, para ver en qué aspectos fue en los que nosotros tal vez fuimos muy rigurosos a la hora de que no podían cumplir o que tal vez fue más bien al revés, fuimos muy suaves y entonces ver exactamente en qué momento fallamos con lo del cartel porque solo nos llamó la atención que solamente una empresa y no pudo cumplir con los requisitos, entonces estamos a la espera de darles el seguimiento para volver nuevamente a sacar el cartel a licitación para tener plan regulador lo más pronto posible. En Pérez Celedón corren para que no les afecte las regulaciones que estaban, entre ellos los estudios hidrológicos, que tienen un valor de 800 millones de colones y que el gobierno dio una veda para que no sean incluidos. Máxime que nosotros estamos en contratiempo, recuerde que estamos con una veda en este momento de algunas variantes que no nos están aplicando y si no las tomamos ahora el plan regulador sería casi un imposible porque nos incrementaría en 800 millones de colones hacerlo y ya sería casi imposible, pero ahorita es el momento y entonces estamos en carrera y más que eso sabemos la necesidad y el desarrollo que genera un plan regulador para una región y que el cantón lo necesita. En este momento nos quedan como dos años y seis meses de la veda y el plan regulador, según nuestro cartel, sería para que esté hecho en 15 meses. O sea, ya tendría que estar prácticamente arrancando. Tendríamos que estar arrancando muy pronto porque uno no sabe en qué piedra se va a encontrar, por lo menos para tener cinco o seis meses ahí de respaldo para poder generar el plan regulador. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Tratamos en este momento de estar cubriendo todo eso. En la comisión habemos personas de todas las, de las diferentes partidos, de las nominaciones de diferentes partidos políticos, precisamente para eso, para que todos vayamos hablando el mismo idioma y a la hora que se presenta el Consejo Municipal sea aprobado. Cabe indicar que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La empresa que sea contratada tendrá 15 meses para la finalización de los trabajos. Tendrá en primer lugar que elaborar los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada cinco años se podrá actualizar. Gracias. 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 Gracias.